Es muy satisfactorio volver a entregar cifras positivas de entrada neta de capitales extranjeros a nuestro mercado de deuda pública después de un difícil mes de octubre. Durante noviembre, la entrada neta fueron de 156 mil millones de pesos, con un acumulado en estos cuatro primeros meses de gobierno por 6,9 billones de pesos. Esto se suma a la exitosa operación de manejo de deuda realizada el pasado lunes, en la cual se colocaron bonos por 1,624 millones de dólares para recompra de deuda de 2023 y 2024. Un mensaje contundente de que el mercado sigue teniendo apetito por el riesgo colombiano, de que este gobierno tiene las puertas abiertas de los mercados internacionales y que se despeja el camino para que la deuda corporativa vuelva a buscar recursos que apalanquen sus proyectos de inversión, generadores de empleo y bienestar para todo el país. Hemos normalizado, de hecho hemos bajado dos puntos porcentuales y por eso estuvo la decisión que tomamos el día de ayer de hacer una emisión de bono en el mercado internacional que fue muy exitosa, fue demandada casi tres veces, tuvimos una, esa emisión sin embargo es para pagar deuda, o sea una parte era canje por deuda de dos años, de dos y tres años y la otra era para pagar el bono que se vence en marzo, o sea que es una refinanciación si se quiere muy exitosa digamos que hicimos el día de ayer. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias, recuerda activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario, gracias.